Hemos estado hablando mucho de la familia Rivera y esto no para, no para, porque los miembros de la familia Rivera pues están dando sus últimas declaraciones. ¿Se acuerdan que ayer pusimos a Doña Rosa, quien arremetió contra su nieto Johnny, que pues no lo puso como en la mejor manera? Pues ahora, Yénica, otra vez sus nietas, escribió esto en las redes sociales. Al menos ustedes no nos ven a nosotros cinco haciendo entrevistas o monetizando. Eso dice mucho. Bueno, eso fue lo que dijo Yénica, pero Chiquis también habló y escribió fuertes mensajes sobre lo que está pasando y aclaró que los herederos de Jenny están unidos y que la herencia más grande y la más importante que dejó su madre fue enseñarles a trabajar por sus propias cosas sin hacerle daño a nadie. Y Johnny, quien se convirtió en el centro de la polémica y ya venía haciendo comentarios desde hace varios días, dijo, me quedaré calmado y firme mientras pasa la turbulencia tanto interna como externa, y publicó una fotito junto a su mamá. Más adelante nosotros, como dice Steph, le vamos a tener todos los detalles de este conflicto y la opinión de otro miembro de la familia, entre ellos el pastor Pedro Rivera Jr., quien nos habló en exclusiva. Y bueno, les tenemos un adelantito, así que escúchenlo. La situación difícil, porque se hace difícil porque es entre familia la situación y muchas veces dejan que el dinero, el nombre venga a separar el verdadero amor que debe de haber entre la familia, pero la dinastía Rivera ha destruido la familia Rivera, y es por la fama, es por el dinero, esa es mi opinión, y yo lo digo libremente, y saber, y les digo a mis familiares, yo me cae gorda la dinastía Rivera. Ay, bueno.